Los compatriotas salvadoreños que retornen al país desde Estados Unidos contarán con un nuevo programa que les facilitará su reinserción al sector productivo con el apoyo de instancias públicas y privadas. Los detalles sobre este esfuerzo los presenta Fabiola Dueñas en la siguiente nota. Con el proyecto Nuevas Oportunidades, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, buscan mejorar la calidad de vida de los migrantes retornados a través de la empleabilidad y el autoempleo. Nosotros vemos la reinserción productiva por dos vías, inserción laboral mediante un empleo formal, en donde lo que queremos es certificar las competencias que estos migrantes retornados traen desde los Estados Unidos para que les pueda mejorar su empleabilidad y conseguir un empleo. Eso es una vía. La otra es generar autoempleo vía emprendimientos, donde nosotros vamos a crearles habilidades emprendedoras a través de capacitaciones y además acompañarles con capital semilla. Por su parte, INSAFORP será la institución encargada de certificar las capacidades, habilidades y conocimientos de las personas retornadas y con el apoyo de las empresas privadas se esperan reinsertar a los con nacionales. Nos hemos dado cuenta que una cantidad grande de los retornados, algunos tienen una experiencia en la construcción, pero hay bastantes que tienen experiencia en el sector turismo, que han trabajado en restaurantes como meseros, camareros, cocineros. Y acá en El Salvador, el sector turismo es también uno de los sectores que está creciendo mucho. Entonces la idea ahora es tener y desarrollar los programas para certificar a camareros, a bartenders, meseros y cocineros. Según la viceministra para salvadoreños en el exterior, este proyecto fortalecerá los esfuerzos del gobierno enmarcados en el programa El Salvador es tu casa. Este es un mensaje bueno, positivo para nuestros con nacionales que retornan. Vamos a trabajar aún más este año de lo que ya hemos hecho los años anteriores para poderles favorecer, para poderles apoyar en su retorno al país. Según los impulsores de la iniciativa, en tres años esperan beneficiar al menos a 425 con nacionales.